¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy vamos a hablar un poco de la transición y con toda probabilidad el movimiento que no estás haciendo en la transición y el que hacen todos los profesionales. Entonces, ¿cuál es el movimiento? Vamos a hablar un poquito de la subida en general y luego la transición y los movimientos que típicamente ves entre los mejores jugadores. Una de las cosas que veo muy a menudo, y hablábamos hace un par de semanas creo que de las razones por el movimiento de la cabeza a la derecha al final de la subida, y eso es muy común, se ve muy a menudo en los swings de los amateurs. Las manos tienen mucha influencia sobre el cuerpo y tienen aún más influencia cuando las manos ya empiezan a estar más o menos a la altura del pecho. El ángulo que hablábamos ha cambiado relación, brazo izquierdo-pecho cambia a la hora de la subida. El amateurs muchas veces tira sus manos excesivamente atrás. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya empiezan al final de la subida, cuando las manos están yendo de 9 a 10 y media, 11 al final, pues la cabeza empieza a ir más a la derecha, y el profesional justo, justo en ese tramo del swing, si te fijas en un swing de un profesional, intenta recolgar uno en el vídeo, la cabeza empieza a ir, empieza a ir no a la derecha, sino a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que está consiguiendo con esto? Hasta aquí, el centro del torso igual está ligeramente, ligeramente más a la derecha que el centro de la pelvis, o sea que el nudo de la corbata está ligeramente más a la derecha respecto a la hebilla de cinturón. Pero en este último tramo de la subida, el profesional lo aprovecha, la brecha para volver a centrar, volver a alinear el nudo con la hebilla al final de la subida. Y ese proceso sigue en la transición, incluso el nudo se coloca ligeramente por delante, ligeramente por delante de la hebilla. ¿Qué consigue con esto? Consigue que la presión que ya había empezado a ir a la derecha, rápidamente empieza a ir a la izquierda y empieza a pisar el suelo fuertemente, cada vez más fuerte y fuertemente con el pie izquierdo. Esa noción de aplastar la lata de Coca-Cola que tienes debajo del pie izquierdo, la sensación de aplastar las cucarachas que tienes debajo del pie izquierdo en la transición, esto se hace mediante este movimiento al final de la subida. El nudo se vuelve a situar encima de la hebilla y eso desencadena la transición y el encaje de las piezas en el resto de la bajada. El amateur, como hemos comentado, muchas veces por la influencia de sus manos, pues se empieza a ir a la derecha y no para de ir a la derecha. Entonces acaba la subida con el nudo corbata más a la derecha, luego se adelanta las caderas y empieza a inclinarse excesivamente a la derecha antes de tiempo. No, es más una sensación, si te fijas en la cabeza del juego de élite, se le va ligeramente a la derecha en el primer tramo del swing. Hay una liberación de la presión debajo del pie izquierdo a la derecha, pero a partir de más o menos aquí, esa presión rápidamente empieza a ir a la izquierda. Y tienes una sensación de que están como cayendo ligeramente en diagonal encima de su pie izquierdo. Aquí se recentran, se dejan ir, cogen un poco de carrerilla a la derecha, el nudo está ligeramente más a la derecha que la hebilla, como he comentado antes. Pero a partir de aquí, se recentran, se recentran la parte de arriba, se vuelve a situar encima de la parte de abajo, y empiezan a pisar cada vez más el suelo con el pie izquierdo. Y esto muchas veces es una pieza que el amateur no forma parte de su movimiento. Se van y no vuelven. Y en cambio el profesional se deja ir más por lo que está haciendo con los pies que otra cosa, y luego al final, mientras las manos empiezan a ir hacia el objetivo, el tren en superior empieza a reentrarse, realinearse con la parte de abajo, y pisan el suelo cada vez más con el pie izquierdo. Eso desencadena la rotación en la bajada y el encaje, mayor encaje de las piezas en la bajada, con más efectividad y más velocidad, y mejores golpes y más éxito en el momento de impacto. Espero que esto te ayude, es una pieza muy importante para el swing, y como verás en el vídeo, que igual, si lo hago al final o durante... Gracias. ...para la bajada, ¿vale? Entonces, perspectiva lateral, segundo punto de referencia, brazos paralelos al suelo, ¿dónde está la mano respecto del pecho? ¿Vale? Comenté hace un par de semanas el vídeo, tendencia del amateur de querer cruzar el pecho demasiado con el brazo izquierdo. No, las manos se quedan más bien delante tuyo, sí que cruzan, pero 20 grados, no 45, ¿vale? Mano izquierda, pectoral derecho, buen punto de referencia para este tramo de la subida desde la perspectiva lateral. Muy bien, muchas gracias.